2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos niños y niñas, soy su maestro Néstor Condorena Eregueta. Hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. El contenido temático para hoy es cuerpos geométricos. Bienvenidos niños y niñas. Queridos niños y niñas, ¿sabían que los cuerpos geométricos podemos encontrarlos todos los días? Acá podemos observar un cubuzubí, seguramente tú alguna vez lo has manipulado. También acá tenemos un tomatodo que tiene también forma de un cuerpo geométrico. De la misma manera, niños y niñas, podemos observar acá un cono de la parte del área de deportes, o también nos sirve en las señalizaciones de tránsito. Asimismo, también los cuerpos geométricos se clasifican en lo que viene a ser cuerpos con volumen. En este caso, que viene a ser una esfera. De esta manera, niños y niñas, los cuerpos geométricos podemos encontrarlos todos los días en nuestro diario vivir. Bien niños y niñas, continuando con este tema, que viene a ser los cuerpos geométricos, vamos a conceptualizar. ¿Qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico debe reunir ciertas condiciones. En un principio debe tener un largo, posteriormente debe tener también un ancho. Seguidamente, también debe tener lo que viene a ser su altura, en este caso, lo alto. Entonces, son ciertas condiciones que cumple el cuerpo geométrico para considerarse como tal. Los cuerpos geométricos podemos encontrarlos en diferentes formas. En este caso, tenemos un cubo, un cono, un cilindro, pirámides, prismas y esferas. De alguna manera, estos cuerpos geométricos los podemos representar con nuestro diario vivir. Si lo podemos relacionar en nuestros gráficos, podemos observar que diferentes cuerpos geométricos podemos relacionarlos con diferentes elementos que lo manipulamos diariamente. Los cuerpos geométricos se clasifican en prismas. Estas pueden ser regulares o irregulares. Asimismo, también existen pirámides. Y estas pirámides tienen diferente base. También podemos seleccionarlos en lo que vienen a ser cuerpos con volumen, los cuerpos geométricos. En este caso, tenemos un cono, como aún en un principio les había mostrado, el cono del área de educación física. Seguidamente, tenemos acá el cilindro, que muy comúnmente lo podemos observar y también tenemos como referencia nuestro tomatodo. Tenemos la esfera, la esfera que muchos los representamos con nuestro balón de fútbol, tal vez con unas canicas, con una pequeña pelota de fútbol de salón y otros que de alguna manera podemos relacionarlos. Entonces, en este caso, tenemos un cilindro, una esfera y un cono, que son cuerpos con volumen. Seguidamente, vamos a analizar y ver este video donde también vamos a presentar lo que viene a ser las características particulares que presenta un cuerpo geométrico. En este video explicaré la diferencia entre cara, vértice y arista. Comencemos. Los puntos donde se unen las líneas, donde chocan unas con otras, son denominados vértices. En esta figura tenemos ocho vértices. Solo estoy señalando tres con las flechas, pero todos los puntos rojos, todos los puntos de unión, son vértices. Por otra parte, estas líneas azules son los lados, y los lados también son denominados aristas. Esta figura tiene doce aristas, solo tengo marcadas cuatro, pero si me pusiera a marcar todas, tendría un total de doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Finalmente tenemos los lados, que es el espacio que se encuentra dentro de las aristas. Para que lo entiendas mejor, me valdré de esta imagen del cubo Rubik. Si pudieses ver todas las caras de ese cubo, te darías cuenta que tiene un color diferente y cada color es un lado. Por lo tanto, tiene seis caras diferentes. Luego de ver nuestro video, niños y niñas, vamos a reforzar nuestro conocimiento. Habíamos indicado que existe un cubo Rubik, que todos lo manejamos. Y ese cubo Rubik tiene diferentes caras, y las caras están marcadas en diferentes colores. En este caso, por ejemplo, podemos ver la cara de color azul, de color rojo y de color amarillo. Esas son las caras de un cuerpo geométrico. También tienen aristas, que es la unión de las caras. Acá podemos apreciar que estamos señalando solamente las dos aristas. Y la unión de aristas o caras también se conoce como vérgice, tal cual habíamos observado en el video. Bien, niños y niñas, estos cuerpos geométricos habíamos indicado que los podemos ver todos los días en los diferentes espacios. ¿Alguna vez tuviste? Tal vez en tu ciudad, en la provincia, donde tú te encuentres, seguramente has podido apreciar. Yo te voy a mostrar algunas. Esta que viene a ser, y va relacionada a los cuerpos con volumen. Tenemos una pelota de fútbol y al lado tenemos algunos coros. Entonces también hacen referencia a los cuerpos geométricos. Luego también podemos relacionarlas con las grandes ciudades, niños y niñas, donde que toda construcción, en realidad, son producto de cuerpos geométricos. Queridos niños y niñas, estas actividades y este contenido se encuentran en la página 152 de tu texto de aprendizaje. Estas actividades que te vamos a plantear lo puedes desarrollar con ayuda de tu maestro, tu maestra, el papá, la mamá o algún familiar cercano. Vamos a desarrollar lo que viene a ser la elaboración de un dado. Para ello necesitamos el siguiente material. Tenemos una hoja tamaño oficio o tamaño carta, en la cual tú puedes sacar una silueta del dado. El dado debe tener todos sus lados de forma igualitaria. Una vez que tengamos trazado, vamos a tener lo que viene a ser el recorte correspondiente con ayuda de una tijera. Y vamos a manejarlo también la tijera con mucho cuidado. Posterior a ello, con ayuda de una carpicola, un pegamento, vamos a tener que armar el cubo correspondiente. En este caso, nuestro dado. En este dado, niños y niñas, también podemos observar, al igual que el cubo zubí, lo que vienen a ser sus partes de un cuerpo geométrico. Viene a ser lo que vienen a ser las caras. En este caso, tiene seis caras nuestro dado. Lo que viene a ser la unión, lo que viene a ser las aristas, la unión de caras, las aristas, y lo que viene a ser las vértices. Lo que viene a ser, o muy comúnmente lo conocemos como las esquinas. Entonces, de esa manera, niños y niñas, es lo que podemos desarrollar, lo que vienen a ser los diferentes contenidos temáticos en cuerpos geométricos. Seguidamente, te invito a que puedas observar qué otro tipo de trabajos lo puedes desarrollar. En este caso, tenemos lo que viene a ser un prisma. Un prisma que debe reunir ciertas condiciones. Habíamos indicado lo que tiene que tener, un ancho, un largo y un alto. También podemos trabajar lo que viene a ser prismas de base cuadrada, de base triangular. Y te mostramos como ejemplo también que podemos desarrollar lo que vienen a ser las pirámides. Muy bien, niños y niñas, todas estas actividades tú lo puedes desarrollar con apoyo de tu texto de aprendizaje. Bien, niños y niñas, de esta manera hemos llegado a la recta final del contenido del área de matemáticas. No te olvides hacerte vacunar contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Trabaja tus textos de aprendizaje. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, niños y niñas. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Procurecería. 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 Procurecería.